El mediodía de este 22 de octubre, una explosión provocó alerta en la zona industrial militar de la célula, en el municipio de Oriental, en Puebla. Esta zona es donde ahora se construyen y fabrican distintos implementos para el ejército mexicano a nivel nacional, por lo que la explosión provocó una serie de alarmas entre los vecinos que habitan esta región del estado. Inicialmente se pensó que habría explotado algún tipo de explosivo que habría sido decomisado por los elementos del ejército mexicano. Sin embargo, minutos después se confirmó que un camión que transportaba diésel, una pipa en específico, habría estallado en este lugar. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que esto había ocurrido por una falla humana y que se trató de una pipa de gas la que explotó dentro del predio. Si ustedes recuerdan, la célula se conformó con el gobierno de Mario Marín Torres, que compró a precios muy bajos estos predios ejidatarios de Oriental. Después, con el gobierno de Tony Galli Fayad, fue entregado al ejército mexicano, donde se conformó esta industria militar que abastece a todo el ejército mexicano del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!